hola bienvenidos a nuestra aula virtual de la mano con el ciudadano un espacio donde conocerás lo que hacemos en el instituto distrital de protección y bienestar animal de bogotá para que tú también puedas ser parte del gran trabajo que hacemos por los animales en esta aula no sólo encontrarás los programas que desarrollamos en el instituto a favor de los animales sino que también conocerás la normatividad que nos rige y las rutas de atención así mismo te enseñaremos cómo ser guardián de los animales generando una cultura de amor respeto y trato digno hacia todas las formas de vida también conocerás cómo poder vincularte a nuestro programa de voluntariado o a nuestra red de aliados en la plataforma tendremos talleres lúdicos cuestionarios foros todas estas actividades las podrás realizar de la mano de un tutor que te apoyará en todo el proceso al finalizar recibirás un certificado de participación como constancia de que realizaste y aprobaste este curso te animo a que culmines este proceso educativo con compromiso amor y entrega de la mano del instituto nunca antes se había hecho tanto por los animales estamos haciendo historia y tú puedes ser parte de la alcaldía de bogotá